Un equipo de televisión que no tenga discusiones, problemas o diferencias. O sea, el que me venga a decir que su equipo reina la paz y son todos felices y nunca han discutido, no está haciendo televisión. Discusiones y un tenso ambiente se está viviendo dentro del Club de la Comedia. Tal como lo sinceró Pedro Ruminot, entre los integrantes han caído en diferencias, particularmente con las mujeres del elenco. Se ha señalado machismo dentro del club, ya que con la ida de Alison Mandel también suenan las retiradas de María José León y María José Quirós de las Iluminadas. Pero María José se va molesta. Mira, la verdad, yo no tenía idea que se iba y me enteré ayer. ¿Y Nathalie cuando se fue en su momento, Pedro, se fue molesta? Sí, pues Nathalie se fue molesta, Natalia también, sí, se fueron molestas. No, es que en el club las cosas funcionan de otra manera, funcionan con el rating directamente y cuando uno tiene bajas importantes de rating, tus monólogos a veces no salen o a veces por línea editorial. Pero lo cierto es que la misma Alison Mandel señaló que no quería seguir en el club debido a que el ambiente nunca ha sido el mejor y varios están con los humitos sobre la cabeza. Emblemática figura femenina deja el Club de la Comedia. Es que como ahora yo me voy, que lo vean ellos, que todos los problemas lo vean ellos. ¿Usted también podría hablar? No, no, me llevo, prefiero quedarme con los lindos recuerdos, no le tengo rencor a nadie, le deseo lo mejor a todos, que sean todos muy felices. Todos muy lejos de mí no, todos muy lejos de mí no. Recordemos que ya se habían retirado escandalosamente el 2009 Natalini Cló y Natalia Valdebenito, acusando básicamente que no podían tener la misma participación creativa, o sea, un club de Toby del que quedaron cansadísimas. A estas también se suman las retiradas de Jani Dueñas el 2012 y Jenny Cavallo. Casualidad, distinta situación, yo creo que cada caso es distinto. Yo creo que somos también una sociedad anónima, cada uno tiene distinta cantidad de acción, por ahí lo podría explicar. Una situación que muchos han adelantado en tildar de machismo. Incluso en mayo de este año, el club llamaba la atención porque se estrenaba con una cargada presencia de féminas. El club de la comedia estrena su temporada con más presencia femenina. Pero como ve, al parecer todo vuelve a su sui generis. Parece que el club está destinado a mantener su estilo en un marcado género masculino. Para algunos se nota mucho que Sergio Freire, Pedro Ruminot, Fabricio Copano y Rodrigo Salinas son los que pretenden mantener el poder dentro del programa. No es misterioso que hay muchos más hombres que mujeres en el programa. Son ellos los históricos, son ellos los que toman bastante las decisiones. Por lo tanto, me parece que es evidente que es así. Había machismo entonces. O sea, acabo de decirlo. Hay mayoría de hombres, son ellos los históricos, son las mujeres las que rotan. Entonces, por definición, la situación es así. ¿Te machismo entonces? Ah, no, eso no te lo estoy diciendo. En el fondo son más hombres y las decisiones se toman entre más hombres. Claro, hay una tendencia más masculina porque son más hombres y da la casualidad que el jefe de guión también es hombre. No, cariño, a mí ya me llamaron y yo la verdad no me interesa hablar. Pero te puedo consultar solamente por qué crees tú que van sacando las mujeres. No, es que a mí no me interesa dar la opinión. Te lo agradezco mucho, pero no. ¿Es porque te molesta? No. Un póker donde los cuatro haces parecen tener nombre y apellido. Cuatro hombres de quienes se ha comentado generan incomodidades dentro del elenco. Amistades que con tantas voces de preferencias, el humor podría terminar en solo molestias para todos. Un placer. El humor puede terminar en solo. Un poco dejar.